Madre nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre. Ven a los ojos, ven a tu reino, y amarse tu voluntad. Paz en la tierra, como en el cielo, conoce hoy nuestra paz, verdad, y amarse tu voluntad. Nuestras sorpresas, como en los ojos, en un granos. Paz en la tierra, como en los ojos, ven a tu reino, no nos debes caer en la habitación. Paz en la tierra, como en los ojos, ven a tu reino, no nos debes caer en la habitación.